Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, maestra. Muy bien. Qué bueno. ¿Usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, maestra. Muy bien, todo tranquilo, en casa. Ah. Ya no hay cariño. ¿Cómo les fue con la tarea? Quiero saber. Bien, muy bien. ¿Sí me sellaron todo? Bien. Ok. Algunas personas ya estuve calificando, otras, bueno, me faltan, ¿verdad? Nada más, sí me gustaría preguntarles, aquellas personas que no pudieron enviar la tarea por motivos, no sé, cualquiera, trabajo o X, quisiera saber quién no pudo enviar la tarea para tomarlo en cuenta. Sí, la enviamos, traigo. Ok, todos los que están aquí, sí la enviaron. Ok. Yo también la envié. ¿Sí? Sí. Ok. Les voy a decir algo. Cuando alguien no puede enviar sus trabajos por motivos, no sé, cualquiera, especialmente, pues claro, ¿verdad? por motivos laborales, pueden decirme, claro, ¿verdad? Con un poquito de tiempo y ya yo veré la forma de darles un poco más de margen de tiempo para que me envíen sus trabajos o lo que sea de tarea. ¿Sí? Solo está en que me lo comuniquen, por favor. Ahora, igual para la asistencia, si alguien no puede estar porque su trabajo no se lo permite o no sé, ¿verdad? Bueno, igual me lo dicen, por favor, y ya toma la asistencia. Entonces, en cuenta, ¿verdad? Ahora bien, acerca del archivo de Excel que les compartí o un formulario de Excel donde tienen que anotarse para la lista de grupo, ¿alguien no se ha anotado? ¿Alguien no se ha anotado en ese formulario o archivo de Excel que les compartí? Todos, ya, ok. Quiero entender que ya todos, porque luego al final, cuando termina la materia, a veces no me coincido, no me cuadra el número de alumnos que dice con los que realmente están anotados en ese archivo. Entonces, yo les comento ahorita para que no haya, ¿verdad? Ninguna duda. Oiga, maestra, no estoy en la lista. Oiga, maestra. No, no, no. Si no se anotaron ustedes en el archivo, yo no los voy a anotar. Cada quien tiene que agregarse, ¿ok? Porque al final, por arte de magia, perdón, permítame. Al final, buenas tardes. Por arte de magia, me aparecen alumnos. Ya al último, el último sábado, me aparecen alumnos que nunca se hicieron presentes y ya quieren mandar todos los trabajos. Así, ¡pum! O sea, no. Por eso es que ahorita les estoy preguntando si ya todos anotaron. Bueno. A ver, Fernando Valderas, adelante. Buenas tardes, maestra. Mire, es que no puedo entrar a la tarea. No sé si puedo entregarla ahora. Es lo que te digo. Este, aquí coméntenlo, no pasa nada. Para eso es la clase y, bueno, para eso estamos ahorita por línea. Fernando Valderas, ¿por qué no la entregaste? Porque la verdad, sinceramente, este, no tenía datos maestra y apenas ahora le puse y me aparecieron todos los correos. Bueno, ok, este, si me la puedes enviar, por favor, si no puedes enviarla en un archivo electrónico, ¿qué es lo ideal que todo el mundo lo envíen? Por ahí alguien me preguntaba, no me acuerdo si es en esta clase o en la otra materia que doy, si puede ser, ¿cómo era el envío? Si en cuadernos, si fotos, si captura de pantalla, si en archivo electrónico, ¿no? Lo ideal para la formación de ustedes y ya en el grado de estudios que están es mediante un archivo electrónico, ¿verdad? Y lo suben por Cloudroom. Supongo que todo el mundo ya sabe cómo. Si de, si de plano no se puede por, no sé, ¿verdad? Que no tienen internet, no tienen, este, la capacidad, no sé, no, no alcanza en su celular, la computadora, no sé, X o Y, ustedes pueden enviarlo de manera cual sea, escrito, le toman foto y me lo envían, como sea, lo voy a recibir. Bueno, entonces, puedes enviarlo de esa forma también. Voy a, entonces, a considerar eso, Fernando, para que me lo envíes más tardar el próximo, si puedes, el próximo más tardar miércoles, martes, miércoles, ¿sale? Maestra, ahora, ahora. Ah, bueno, ok. Maestra, adelante. La lista, nada más, es de la materia de energías alternas o envió otra de, de la otra materia. Envíela de estática. También. Ahí mismo, ahí mismo, no sé si lo vieron, eran dos publicaciones. Sí. Sí. Es que, bueno, en los diferentes que envió, me entro y me manda la misma lista. ¿A los demás si les apareció la lista de estática? No, maestra, es la misma con mis compañeros. Yo me meto también. A mí también me apareció nada más. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A mí me aparece la misma? Sí, a mí también me manda la misma. O sea, si aparece estática, pero con la misma lista. Ajá. Sí, aparece una sola lista nada más. Porque aquí yo estoy abriendo los dos y dice energías alternas. Favor de investigar los siguientes temas. Plantas hidroeléctricas, turbina, francos, pelitón, caplan, bulbo, tipo bulbo y helicoide. Luego me voy a estática. No, pero me refirmo a la lista de asistentes. Ay, perdón, perdón. Ok, discúlpame, ando en otra cosa. ¿Verdad? Yo decía la tarea. Ok, el archivo, el formulario de Excel, sí, solo les envié uno. Ah, ok. Solo les envié una lista. Esa misma lista, pues ya, ya la voy a hacer, la voy a hacer, o sea, la duplico para que yo también tenga, pues, la de estática, pero como es el mismo grupo, ya no les dije, pues pongan en otro, si es el mismo. Ok, sí, gracias. Sí, nada más envié uno, esa es, como son los mismos alumnos, pues ya yo nada más lo paso, lo vacío, la lista ya. Eso era, ok, la duda. Sí. Sí, gracias. De nada. Bueno, muy bien, quiero decirles algo acerca del uniforme, no sé si alguien porte ahorita el uniforme de la universidad y me muestre, por favor, su playera. No, maestra, nosotros apenas, yo apenas la mandé a pedir, pero tú no me la vas en entrega, o sea, ya la pedí antes de diciembre, bueno, en diciembre. Ajá, esta, esta, la que yo traigo. Sí, sí, esa es. ¿Sí? Sí. Aquí la ven con el logo de la universidad, esa es la que quiero que todos corten, ahora bien, si no la tienen o no la han, no la han tramitado, no les ha llegado, está en proceso, en fin, la credencial también puede ser. Si la tienen en forma digital o en física, maestra, a mí no me la van. ¿Manda? A mí no me entregaron la credencial. Pues deberías de solicitarla. Yo no traigo la camisa, pero sí tengo la credencial. A ver, ¿la tienes a la mano? Déjeme, la traigo, permíteme. Sí. Igual, si alguien más la tiene de la muestra, por fa, a ver, Carmen. Yo también tengo la playera y la credencial, pero la playera me la puse porque como está haciendo frío, traigo un suete. ¿Le muestro la credencial? Por favor. Ok, deje, voy por ella. A ver, Jesús Alexander. Medio, medio, la veo, Jesús Alexander, pero no me vayas a mostrar la del INE. Yo también la tengo, la credencial. A ver, Jesús Alexander. La playera también la tengo, pero no la traigo puesta, pero sí tengo las dos. Víctor García. Sí. Es que yo también tengo la camisa, pero ahorita no estoy en Guerrero. Ando acá por el lado de Aldama en el fin de semana porque tuve una emergencia y la camisa sí la tengo, pero no estoy en Guerrero ahorita. Ah, ok, bueno, ok, bueno, aquí entonces los voy a tomar en cuenta. Ok, muy bien, ya la vi, gracias. Maestra, la camisa yo sí la tengo, pero no la traigo puesta, lo que no me dieron fue la credencial. Bueno, te voy a pedir, por favor, que cheques eso porque voy a estar solicitando estos datos de credencial o la playera, cualquiera de las dos para estas próximas clases que nos faltan porque ya tenemos una indicación, ¿verdad?, de rectoría que hay que pedirla de manera aleatoria a veces y bueno, si no, cuando la tengan pues que lo muestren, ¿verdad? Gracias. Bueno, ok, muy bien. Buenos días, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo la playera pero acá en el campus donde estoy yo hicimos playeras de nuestra carrera, ¿sabes? O sea, no es la playera del uniforme. Cada carrera hizo su playera y es la que tengo yo. El logo de la escuela y el nombre de la ingeniería. Lo que pasa es que yo tengo entendido que hay un paquete que les venden que es la playera que yo traigo y la credencial. Esa es la que necesito. Sí, bueno, bueno, es que como yo no, bueno, yo estoy estudiando en un volareo pero no estoy en un volareo ahorita. Este, es la única que podría aportar yo la de mi carrera, vaya. ¿Y no tienes la credencial, este, no la tienes escaneada? No. ¿No la cargas, no? No, no, o sea, es que no, yo no, no pido el paquete ese. Ok, bueno, este, cuando puedas, sí te pediría que lo tramitaras porque en las siguientes materias que tengan también se les van a estar pidiendo. Ok. Para que no te veas sorprender que en otra, con otros maestros igual iban a estarlo solicitando porque es una indicación que tenemos. Ok, gracias. Ok. ¿Quién más? Yo, maestra, aquí la tengo. A ver, no la veo. No sé si la que se alcanza a ver ahí. Ok, muy bien, gracias. Sí. Igual, pues ya la próxima clase, pues ya me pongo la playera. Le digo, es que como está frío, no me la puse, por eso. Bueno, ok, entonces aquí, ¿y si hay verdad? Sí, ya te he notado. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la materia, con las clases. ¿Quién es? Este, no se ha notado en la… en el chat, por favor. Ahí, no sé si ya ven la presentación, me dicen. Sí, ya se ve. Sí, está bastante extenso el tema, pero traté de resumirlo. La verdad es que es muchísimo… es muy amplio la parte de lo que es las plantas hidroeléctricas. Vamos a tratar de verlas, pues, de manera que quede bien comprendido, ¿verdad?, el tema. Pero sí, sí sé mucho. Comenzamos con las turbinas. Una turbina hidráulica es una turbomáquina motora hidráulica que aprovecha la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir un movimiento de rotación que es transferido mediante un eje. Mueve directamente una máquina o bien un generador que transforma la energía mecánica en electrónica. Y ahí vemos una imagen, ¿verdad?, una presa hidroeléctrica. La clasificación de acuerdo al diseño del rodet o rodete. Vienen las tres, la de Kaplan, Pelton y Francis. Viene la clasificación de acuerdo al cambio de presión en el rodet o rodete. Las turbinas de acción. ¿Cuáles son las turbinas de acción? Son aquellas en las que el fluido de trabajo no sufre un cambio de presión importante en su paso a través del rodete. Las turbinas de acción son aquellas en las que el fluido de trabajo sí sufre un cambio de presión importante en su paso. Esa es una gran diferencia. Las turbinas de acción son las que no sufren un cambio de presión importante y las turbinas de acción son las que sí sufren un cambio de presión. El grado de reacción. Muchas veces hemos escuchado hablar sobre el grado de reacción. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Qué es el grado de reacción? El grado de reacción mide la relación entre la altura de presión y la altura total. Las turbinas de acción aprovechan únicamente la velocidad del flujo de agua, mientras que las de reacción aprovechan, además de la pérdida de presión que se produce en su interior. Viene aquí una fórmula de expresión que es la r, ¿verdad? Del grado de reacción que es igual a la altura de presión en el rodet sobre la altura de presión del rodet más la presión dinámica. Que esto lo resumimos a que la altura de presión del rodet es igual a la altura de presión del rodet, perdón, total, ¿verdad? Es una fórmula que ya existe. La turbina de acción, aprovechan la velocidad. Hay ciertas características que la conforman. Entre ellas, vamos a mencionar algunas. Aprovechan la velocidad del flujo de agua. El fluido de trabajo no sufre un cambio de presión importante. Son de admisión parcial. El rodete o rodet no está inundado. Se encuentra a la presión atmosférica. Y no tienen tubo de aspiración. Aquí les puse una imagen o unas imágenes para que quedara más, pues la visualizaran, ¿verdad? Y quedara más claro cuáles son las partes de una turbina de acción. Ahí ustedes pueden verla, ¿verdad? Existen, pues un conducto forzado. Y existen un tipo de como rodillos, ¿verdad? En medio. Y por donde, bueno, va a correr o dirigirse todo el fluido, el agua, ¿verdad? A la alta presión. El cual también lo llaman como distribuidor. Y el rodet que es precisamente esa especie como de, ¿cómo puedo decirlo? Aquí, ¿verdad? Donde ven ahí esta flechita, toda esta parte, que es en medio. Con esto es como un tipo de ruedas, no sé, chiquitas, círculos. Es donde gira todo y empieza a pasar todo, todo el fluido. Como un tipo molino. Exacto. Ándale. Me adivinaste la palabra porque no ya va cómo explicarles. Bueno, un tipo molino, exactamente. Y aquí viene la otra imagen, ¿verdad? Ya es cuando ya está corriendo todo el flujo, el fluido de agua, ¿verdad? Alta presión. Y aquí viene. Bueno, esa es una turbina de acción. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las turbinas, pero de reacción. Igual, ¿verdad? Hay ciertas características que la conforman. Vamos a mencionar algunas. Estas aprovechan además la pérdida de presión que se produce en su interior. Existe un fluido de trabajo. Si sufre un cambio de presión importante. Son de admisión total también. Y la presión a la entrada del rodet es superior a la atmosférica. El rodet está inundado, igual que el anterior, ¿verdad? Y la salida de la tubería se encuentra en el nivel de aguas abajo. Mande. En la del otro, ¿el rodet no estaba inundado o sí? Aquí es esta, ¿verdad? La de acción. El rodet no está inundado, así es. No. Y en esta sí, ¿verdad? Sí. Bueno, estas son las... Las características, ¿verdad? No sé, igual y si quieren, alguien por ahí me preguntaba, creo que fue Carmen, de tomar nota, ¿verdad? Sí. O tomarle foto, no sé, más rápido. Si alguien desea tomar nota, tomar algún apunte, que bueno, será más lento, coméntelo, díganme para entonces esperar y que lo hagan, ¿sale? Ahorita, viendo la imagen pasada, es como una turbina de Pelton, ¿no? Parecida. Parecida. Ahí, ahí donde estoy. Ajá. Así es. ¿Quieren tomar captura? ¿Quieren tomar foto? ¿Quieren tomar algún dato? De todos modos, lo van a ver en la presentación, que obviamente la vamos a pasar en el video, ¿verdad? La clase grabada, pero como ustedes gustan. Yo estoy bien, porque como la presentación que le mandé del trabajo, la apunté también en el cuaderno. Entonces, me guío por su presentación y por lo que tengo anotado en el cuaderno. Ok. Ok. ¿Todos están bien? Bueno. Sí, yo le tomo captura y ya después. A ver, ¿me regreso? Bueno, sale. Ahí va para que se le van a tomar foto. Me avisan. Bueno, esto ya saben, la clasificación. Ahí va. ¿Otra? 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 ¿Puedo curarte? ¿Te duele? No, bien. No, bien. Vamos a vestir. Bien. Eso es. Muy bien. Ahí va otra. Es espléndido. Muy bien. Nada más hay una novela que estoy escuchando, no sé, por favor. Ahí ya ponen su micrófono, por favor. ¿Sí? Les agradecería mucho que quitaran ese audio, por favor. Bueno, ok. Creo que ya, ¿verdad? Ahora hablando sobre la turbina de reacción, las partes que la conforman son estas. Además, la tubería forzada, existe también un distribuidor, como el anterior, ¿verdad? Y como en todas las turbinas, existe un rodete o rodet, igual, y un tubo de aspiración. Ahí les puse la imagen de abajo de, donde, bueno, se abre, ¿verdad? Aquí, una compuerta, está cerrada, bueno, pero aquí obviamente la abren, y abajo empieza, ¿verdad? El distribuidor, y bueno, existe también su tubo de aspiración. Y ahí está la imagen interior, ¿verdad? De la turbina. Ahora, acerca de lo que es la turbina de acción y la turbina de reacción. La de acción solo se construyen de flujo tangencial, y son las turbinas pelton. Y las de flujo semiaxial, perdón, las de reacción existen de dos tipos, que son de flujo semiaxial y las de flujo axial, ¿ok? La primera, la de flujo axial, son como de tipo a la vez fijos, ¿verdad? Son turbinas como fijas, que son las turbinas Francis. Y las orientables, bueno, son turbinas tipo, que le llaman de Francis, pero de, a la vez orientales. Y las de fijos son turbinas de hélice. Estas las conforman las de flujo axial. Igual, ¿verdad? Las otras, las orientales, son las de turbina Kaplan, de hélice, igual, ¿verdad? Pero de móviles. No sé si le tomaron foto también. Me dicen. Ok. Y las turbinas, a ver, ¿alguien que me apoye a leer, por favor? ¿En dónde, maestra? Es que... Esta, por favor. Donde dice acción, solo se construye... Apenas me apareció. Apenas me apareció. Sí, es que lo tardo. Turbinas Pelton. Es uno de los tipos más eficientes. Es de flujo transversal, admisión parcial y de acción. Consiste en una rueda dotada de cucharas en su periferia que convierten la energía de un chorro de agua que incide sobre ellas. Están diseñadas para explorar grandes saltos, 100 a 2,000 metros de bajo caudal. A ver, continúa, por favor. Bueno, aquí es la imagen. Sí, la imagen. Ah, ok. Y ahí está. Adelante. A ver, déjame que me aparezca. No aparece todavía. Ahí está. Las centrales cuentan con una larga tubería llamada galería de presión, al final de la cual se tiene una o varias válvulas de aguja inyectores con forma de tobera para aumentar la velocidad del flujo. Para que el diámetro del rodete no sea muy pequeño, se recurre a toberas de una a seis. Y si fuera preciso, se aumenta también el número de ruedas, una a tres. Ok. Igual está, unas imágenes. Ajá. No sé, con lo que tú investigaste acerca de la tarea y con lo que ahorita acabas de leer, ¿qué nos pudieras, pues, hablar acerca de estas turbinas? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo funcionan? ¿Qué características las distinguen? No sé. Bueno, pues, lo que acabo de leer, maestra, pues, básicamente, es el molino, es ese molino que estamos viendo ahorita, pues, es, este, movido por un chorro de agua. Este, y pues, eso hace lo que, pues, sí, es ese molino, pues. Me imagino que en las, en las, en los huecos que están ahí, es, es, este, que, al momento de que, el, pues, va a, que, ya. Como que estamos teniendo un poco de falla en tu audio. ¿Sabes qué? Como que, eh, el audio no se escucha bien. No se entiende. No, 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 yo creo que tienes fallas ahí en tu, no sé, es en el internet, no sé. Bueno. Perdón, perdón. Sí, como que, no sé, no, no se alcanza a escuchar. Eh, perdón, ¿cuál es tu nombre? Sí, se va al internet, maestra. Sí, ok, no te preocupes, nada más dime tu nombre, porfa, para tomar la participación. ¿Quién era? La verdad no, no chequé. Bueno, alguien, alguien que continúe, por favor. Fernando, Fernando Valderas. Valderas, ok, gracias. Para tomar la participación. Alguien que continúe, por favor, hablándome acerca de este tipo de turbina. ¿Es abierta la participación? Yo. Tú, mi maestra, pues se bajó al internet. Ok, no te preocupes, eh, ya te tomé la participación. Ahorita, eh, va a participar otro compañero o compañera. ¿Sale? Gracias. Vale, maestra. Adelante. ¿Bueno? Bueno, este, como vemos, es una turbina tipo pelto, es una turbina hidráulica. Esta es de flujo tangencial, este, su admisión es parcial y de acción. Consiste en una rueda dotada de cucharas que en su superficie, las cuales están especialmente eh, realizadas por convertir la energía de un chorro de agua, eh, también están diseñadas para explotar grandes saltos hidráulicos de bajo caudal. El estudio analítico de ellas, más que nada, es la interacción agua-pala. Puede ser sumamente complicada debido al desplazamiento relativo entre la pala y el chorro del agua que, que produce, que gire la, la rueda. Este, también investigué que se simplifica el estudio de las turbinas pelton a la sección cilíndrica, cilíndrica, del diámetro. Y así la energía convertida por unidad de masa de agua están dadas por la ley de Euler de las turbomáquinas. Ok. Muy bien. Eres Carmen Yacelin, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. Bueno, eh, aquí también está la otra, la otra imagen, ¿verdad? Un poco más amplia, donde viene, eh, pues el interior, ¿verdad? Cómo se conforma la turbina. No sé si lo alcanzan ya a ver. Ahí se los puse. Y bueno, aquí está la otra imagen, en donde vienen todas las partes que la conforman, ¿verdad? Son, en este tipo de turbina, eh, algunos pueden variar, ¿verdad? También depende la, la, la marca, el modelo, el modelo sobre todo. Eh, pero en especial esta, eh, bueno, empieza, aquí viene el número, ¿verdad? De, enumeradas las partes, bueno, existe el codo, existe el inyector. A lo mejor aquí se alcanza a ver, es un, una especie de un tubito muy delgado, ¿verdad? Eh, la tobera, la válvula de aguja. ¿Qué, cuál es la tobera, maestra? Ah, ok, ya. Igual aquí, no sé si le alcanzan a ver, el número tres, si te vas a ver. Sí, ya, 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 ya. Está la válvula de aguja, el cuatro, ya lo busquen, aquí está. Y luego está el servomotor, el número cinco. Aquí, más o menos. El regulador, ya está acá, ¿verdad? El mando del deflector, el siete. Encuentro aquí abajo, y bueno, otras partes, ¿verdad? El chorro. El rodet, o rodete también. Aquí está. Las cucharas. Bueno, pues aquí, ¿verdad? A un, a un lado, abajito. Y el freno de la turbina. El blindaje. Acá abajo. Y el destructor de energía, que está acá abajo. Bueno, más o menos, esas son las partes que lo conforman. Les digo que va a, va a diferir, claro, depende del modelo, ¿verdad? Con el que se encuentren, no todas son las mismas, pero por lo regular, las partes que la conforman son esas. Y la función, o el funcionamiento de una turbina, pelton, bueno, pues la tobera lanza el chorro contra las cucharas. Esto creo que lo comentaste, ¿verdad, Carmen? El doble de la distancia entre el eje de la rueda y el centro del chorro se denomina diámetro. En la abertura de las boquillas existen dos formas distintas de desviadores de chorro. El que se introduce en el chorro y lo que es, y lo que lo corta, ¿verdad? Y el que lo empuja porque abarca solo una parte del chorro. Esto fue parte de la tarea que ustedes investigaron. Quise también verlo en la clase para que quedara un poco más, pues, a fondo, ¿verdad? Ya que ustedes lo tuvieran un poco más explicado y lo comprenderán también. Una parte de lo que ustedes investigaron y supongo que lo leyeron, ¿verdad? Y lo comprendieron y un poco tanto lo que yo estoy mostrándoles. Estos tipos de turbinas, la definición y tal vez el funcionamiento, puede ser que sea alguna de las preguntas que vengan en el examen. Para que, bueno, sí van a tener que darle una buena leída porque sí es un poco, o bastante información, ¿verdad? Y, bueno, aquí vemos que también tiene un excelente rendimiento debido a la posibilidad de hacer mínima la pérdida por velocidad residual y por fricción del agua sobre las cucharas. Aquí están, aquí podemos ver la VU y la VI, que es como que la velocidad, ¿verdad? Que ayuda también a que todo el flujo del agua, ¿verdad? Pues se direccione sobre estos tipos de cucharas. Bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta, algún comentario o algo que quieran externar. Por favor, adelante. ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Ya parezco talía, oye, me escuchan, me oyen, nadie. Bueno, están muy callados, no sé qué pasa, el grupo anterior también, muy callados. Hagan de cuenta que estoy yo hablando sola. Es el frío. Es el clima, maestra, es el clima. ¿El clima o es uno? El frío. Estaba muy de hueva el día. Este, creo que la, a veces nos dejamos llevar por el clima, pero no, hay que tener la actitud, porque si no, así vamos a seguir, todavía faltan muchos días así de frío y de norte, y de frutas fríos y bueno. Ok, estoy leyendo un comentario de un compañero que me envió por chat, Carlos Alberto Núñez de Alba. Maestra, vamos a regresar ahorita, porque se va a acabar la sesión. Queda un minuto. Sí, por favor, vamos a seguirle de corrido. Ok, si se corta seguimos en el enlace. Bueno, muy bien. Entonces, le dejamos ahorita y continuamos. Ahorita nos vemos, Ale. Gracias, Miss. Mi amor, disculpa, chiquito. Gracias.